Hola muy buenas a todos gente, sean todos bienvenidos a un nuevo videito y en esta ocasión como lo vieron en el título bueno aquí nos están reventando pero les traigo la nueva versión de Udita Exploit y les traigo pues este script que ya se los había subido en la página ustedes ya lo van a poder encontrar en la página y con este van a poder farmear como están viendo en Blockfruits así que bueno gente, espero que se quede en todo el video espero les guste el videito, que apoyen descargando Udita Exploit que ya saben que es un executor nuestro, de nuestra comunidad y bueno ya saben tanto el script como el executor lo van a tener en la descarga de los comentarios así que ahora si, vamos con el video bueno mis amigos, aquí ya vamos a comenzar a descargar el Udita ustedes ya saben como se descarga si no, solo déjenme un comentario que yo les voy a responder de todas maneras el link de como se descarga va a estar en la descripción primero que nada deben desactivar el antivirus esto no es un virus, esto ya se los digo yo y se los aseguro yo porque este es un executor de nuestra comunidad y no se le pone virus, está 100% en español pero necesitan desactivar el antivirus porque es un hack y siempre los hacks se detectan como una amenaza por eso una vez lo tengan, le van a dar clic derecho y si tienen WinRAR le dan a la opción extraer aquí si no, le dan donde dice extraer todo que si tienen Windows 10 o Windows 11 les va a aparecer esta opción aquí les va a dejar esta carpeta y vamos a entrar a esta carpeta si hicieran todo bien, les debe salir todos estos archivos en el futuro pueden cambiar claramente pero tiene que salirle especialmente esto lo deben ejecutar con doble clic y se debe abrir sin pedirles que se ejecute como administrador ahora, les recomiendo que utilicen Blockstrap y que hagan como yo estoy haciendo primero abran el executor, luego Blockstrap y luego le den a Launch para que abra Blockstrap es muy probable que si ustedes utilizan el Roblox de navegador tengan fallos así que es mejor que ustedes utilicen Blockstrap lo primero y lo que les recomiendo es que busquen este juego que se llama solo una placa base o base plate así como ven en inglés y les recomiendo que hagan esto antes de entrar a jugar a cualquier juego que es venir acá, inyectar si ustedes ven que esta página se abre ustedes ya saben que está inyectado cierran esta página le dan clic a este botón para ustedes poder borrar y vamos a testear esto que es el UNS Test con este script ustedes van a saber que tanto UNS tiene un executor así que lo tocamos y le damos a ejecutar y presionamos F9 y como pueden ver aquí dice que tiene un 80% de UNS 66 de 83 para que ustedes lo tengan en cuenta y también de regalo se les da el Infinite Shield aquí directamente para que ustedes lo ejecuten y puedan utilizar comandos como este que están viendo aquí y como pueden ver lo ejecutamos y ya caminamos completamente rápido entonces para que ustedes lo puedan ver o sea aquí ya podemos ejecutar comandos de administrador ya saben les recomiendo utilizar Ubitexploit un exploit 100% en español para la comunidad en español sin K y sin nada de publicidad para utilizarlo así que bueno espero que les haya gustado el videito y nos vemos en el siguiente chau 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 ¡Suscríbete al canal!